Hola gente, esta vez vamos a hablar de invasiones extranjeras, pero no por favor, no se corran ni busquen otro video. Les prometo por las barbas de John Wick que no voy a hacer lo de sequeda y hablarles por billonesima vez de Benjamín Ceredón, William Walker y la Hacienda San Jacinto. No, me refiero a una invasión extranjera bastante más reciente, de la que probablemente no han oído hablar en los medios familiares del Estado. Y si la han mencionado acaso, ha sido para celebrarla, nunca para criticarla. Los más avispaditos ya adivinarán a cuál invasión me refiero. Me refiero por supuesto a la invasión Madin China, la que todos los nicas, desde el más palmado al más forrado, han notado en los últimos tiempos. El chino canal de Wang Jing terminó siendo, como todos lo sabíamos desde un principio, una estafa cuyo único propósito era servir de excusa para robarle sus propiedades a los nicas. Cabe decir que fracasó, pero eso no significa ni de cerca que los guarangos renunciaron a su idea de exprimir al pueblo mano a mano con el régimen chino. Así que, ni cortos ni perezosos para el chanchullo, porque para todo lo demás son unos boludos de campeonato interestelar, en el Carmen se pusieron a buscar más formas de alimentar al dragón chino y cobrar propina por ello. Así, después de ordeñar a Taiwán, le dieron una patada en su honorable bumper y abrieron relaciones con China continental. Empezaron comprándole buses de dudosa calidad en dudosos términos y siguieron luego abriendo la gaza del comercio en Nicaragua. Sin importarles que el dragón rojo entrara con su competencia desleal a hartarse a los comerciantes nacionales grandes y pequeños. Y es que nadie está a salvo, ni el que tenía su almacén grandote, ni el que lo tenía mediano, ni el que tiene una pulpería en su barrio para subsistir. A quienes les han dejado, como única opción, trabajarle a los comerciantes chinos, que no son conocidos por ser necesariamente buenos y amables patrones. También les han entregado abominables concesiones mineras que ponen en peligro nuestro medio ambiente. Y ahora están endeudando públicamente el país con empresas chinas, con contratos en las peores condiciones posibles. Endeudando nuevamente, no solo a esta generación de nicas, sino a la que no ha sido ni fecundada todavía. Sí, el gobierno super nacionalista, anticapitalista, antiexplotador del FSLN, está regalando la patria. Arruinando a sus habitantes mientras enriquece a extranjeros, y endeudando sin asco a todos los nicas con una potencia extranjera. Si Nicaragua quiere recuperar su dignidad, su territorio, sus riquezas naturales y humanas, debe deshacerse de los chipópteros del Carmen, que se muestran humildes ante el extranjero chino, pero soberbio con sus hermanos del pueblo. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao.